Esta noche, que modelo, empresaria, ¿no? Muy bien, muy bien, animadora, también conductora. Y siga, siga. O Kaki da camisa número 10 de Brasil, Argentina. Nació cerca de Belo Horizonte, nuestra segunda invitada esta noche. Es cierto, es brasileña, pero hace 38 años que vive en la Argentina. Así que, Gemma, ¿qué quiere que le diga? Ya no sé si decir Argentina. Mercosuriana. Exactamente, mercosuriana. Como usted bien dijo, en portugués yo traduzco, por si alguien no entendió. Ese portugués tan roto. Modelo, animadora, empresaria. Recibimos con un fuerte aplauso a Anamá Ferreira. ¡Grande, Anamá! ¡Hola! ¡Adelante, adelante! ¡Qué maravilla! ¡Qué linda! Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Cecilia? Muy bien, ¿y tú? Yo muy bien. Buen vestido, Anamá. ¿Eh? Buen vestido, sí. Bueno, es de vintage. Ya sería de Jorge Baez. Te voy a mostrar, voy a parar. Sí, vos mostrá lo que son. Mi amigo, Jorge, hizo un homenaje, que fue el desfile esta semana, la Semana de la Moda en Buenos Aires. Claro. Que hizo su mamá. Y bueno, yo quería venir con un vestido representativo. Muy bien. Bueno, ¿cómo vas? Sos un diamante, me dijeron, ¿no? Yo soy una yema. ¿Una yema? ¿Esta es diamante? Mi asistente. Es mucho. Asistente. Ya, te gemas, ¿no? Oh, cara, ¿qué que hizo? Anamá, dirigís una prestigiosa escuela de modelos en Argentina y ahora estás abriendo una sucursal en Montevideo, ¿no? Sí. Mañana vas a ver una charla a propósito de eso, en La Loca, 26 de marzo, 10, 22, esquina Avenida Brasil. Y tenía que ser Avenida Brasil. Y tenía que ser Avenida Brasil. Contanos un poco a quiénes está dirigida. Mirá, yo en Buenos Aires, bueno, hace muchísimos años que tengo las escuelas de modelos, tengo muchísima gente, muchísimas escuelas, como 13 escuelas por todo Buenos Aires. Y después yo pensaba, bueno, ¿por qué no en el Uruguay? Yo ya sé que aquí hay varias escuelas de modelos, pero bueno, podemos competir sanamente, podemos estar todos tratando de trabajar. Y conocí una gente maravillosa que es del Espacio La Loca y, bueno, empezamos a hablar y empezamos hace dos meses y estamos con los cursos y vengo para dar una charla para explicar a los padres, a las mamás, a los papás, a las abuelas, a todos, ¿qué hacemos nosotros? Ahí está, la charla es mañana a las 11 de la mañana en el multiespacio La Loca. Exacto. Y estás dirigido solo a mujeres que aspiran a ser modelos o es más amplio? No, es amplio, es para chicas y varones, varones. Tengo mucho más chicas que varones. ¿Podemos mandarte a la gema? Sí, puede. A ver si lo estilizas un poco. Vamos a caminar. Ahí está. Bueno, ya es. Ah, sí. Después le enseño un poquito cómo se tiene que caminar. ¿Querés? Ah, bueno. Perfecto. Perfecto. Me gusta. ¿Está bien? Perfecto. No, porque muchas chicas no es solamente para ser modelo, te quería decir, es para que las chicas tengan seguridad, ¿no? Porque hay muchas que están encorvadas y las madres que por ahí están en la casa saben que dicen, es de, ay, ponete derecha. Y entonces todo se pone derecha. Ahora la comunicación corporal. Viste que se caen. Sí. No caminan con tacos, van a la fiesta de 15, en un rincón quedan todos los zapatos tirados. Entonces lo que nosotros hacemos es que sean femeninas y que vuelvan a aprender a maquillar, a arreglar. Está lindo. Bien, perfecto. Bien. Entonces eso, mañana, 11 de la mañana. Ahora, Anamá, si estás de acuerdo, te vamos a invitar al ¿Es cierto qué? Adelante. ¡Vale! ¡Dale! Anamá, es cierto que antes de viajar a la Argentina, este viaje que fue por unos pocos días y te dejó 38 años, ¿planeabas irte a vivir a París? Sí, tenía, debe ser, es cierto, es cierto. Tenía un pasaje para irme a París a trabajar en modelo, pues era la época que las negras estaban como de moda, pues viste, es como épocas, ¿no? Están de moda las pelirrojas, las rubias. Eran las negras en ese momento y yo me iba a París y vine a conocer Buenos Aires porque había tenido un novio argentino, obviamente, y me hablaba mucho de Buenos Aires, de La Plata. Yo me iba a conocer La Plata y llegué a Buenos Aires por 10 días y hace 38 años. Estás instalada ahí. Y te ibas a ir a vivir a París para seguir tu carrera. Claro, yo me iba a vivir a París y me dijeron, mira, ¿por qué no te quedás en Buenos Aires? Porque en Buenos Aires no hay negro. Yo digo, ¿cómo no hay negro en Buenos Aires? Dos horas de Brasil y no hay tanta... No, no, en Brasil y en Montevideo, en Uruguay. Yo digo, bueno, me voy a quedar ahí. Había una sola que trabajaba en modelo y empecé a trabajar en modelo y nunca más paré de trabajar. ¿Y ahí es cierto, Ana Má, que en tu primer casting tuviste dificultades o hasta incluso fuiste discriminada por San Negra, no? Sí, es cierto. En el primer casting que me mandaron para que yo fui, que me llamaron para una publicidad, era el cambio de una bebida muy famosa, era el cambio que hacía una publicidad muy moderna y el director de la publicidad era Puenzo, Luis Puenzo, que hacía publicidad en ese momento y después ganó el Oscar con la historia oficial. Y él me quería para ser protagonista de la publicidad, pero todos los que estaban ahí decían que no, que cómo, iba a poner una negra para ser la protagonista en un comercial. Y yo paradita ahí, sentadita. Le discutían adelante tuyo. Adelante mío. Y yo digo, bueno, yo no soy racista, no tengo ningún problema, lo tiene ellos, yo no. Y me llamaron al final porque Puenzo luchó por mí y hice la publicidad y fue un éxito. Un éxito, mira vos qué bien. Sí, la verdad que sí. ¿Es cierto, Ana Má, que sos muy despistada al punto que te has llegado a llevar de un estacionamiento un auto que no es el tuyo? No, te dieron la llave, te fuiste. Qué virgo, toda mi vida. No, porque yo salgo de la agencia mía de modelo y siempre estoy apurada, soy despistada, soy, 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 soy bastante. Y llegué y dije, mi auto. Y vino un auto y trajeron un auto y lo pusieron así y era la tarde, qué sé yo, entré y tiré todo, prendí el auto y me fui. Estaba encendido. Y me fui. Cuando salgo por el 9 de julio, estoy llegando al Libertador, voy a poner música. Cuando hago así, digo, qué raro, ¿no? Me cambiaron la radio. Viste que uno tiene la medida, ¿no? Sí, sí. Viste, manejás tu auto y sabés a dónde está todo, ¿no? Sí, da igual. Yo mi auto es como una casa, yo tengo todo en el auto, todo, 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 zapato, maquillaje, esmalte, viste, paro en el semáforo y paso el esmalte, eso yo. Entonces hago así y no prende la radio, yo digo, qué raro. Entonces cuando veo así, digo, ¡ay, no es mi auto! Y ahí regresaste a que te iban a tirar de chorro. Y empecé a reír y digo, ¡qué loca! ¿De qué le hiciste auto? Volví, volví al estacionamiento, el dueño del auto estaba desesperado. Me imagino. A las puteadas. Y yo llegué reiendo, digo, mira, no te enojes, viste, no pasó nada, acá está el auto, pero bueno. Qué maravilloso. Muy raro. Y salir de tu casa con el inalámbrico en la mano creyendo que es el celular alguna vez también. Sí, eso sí, sí. Yo salgo hablando, qué sé yo, después digo, ¡ay, no hay señal! ¿Qué le pasa? ¡Ay, no! Y viste despiste, Ana Má, llega a ser tal que es cierto que llegaste a tomarte un avión equivocado y perdiste por eso capaz que la oportunidad de conducir el informativo más importante de Brasil. De San Pablo. ¿De San Pablo? Por tomarte un avión, pues es increíble. No, pues tengo... ¿Cómo fue? La gente va a pensar que soy loca. Un poquito, un poquito, un poquito. Mirá, no, yo me había llamado Silvo Santos, que es el famoso zar de la televisión en Brasil, que es dueño de Banderantes. De Banderantes. Banderantes. Bueno, Tupí, no sé cómo es. Bueno, y él me llamó en Buenos Aires para ir a Brasil, para volver a Brasil, para estar en un noticiero, tipo nueve diarios en ese momento, a San Pablo. Y me mandó dos pasajes, bueno, me fui a Río, primero me fui a Río, y después de Río, me quedé unos días, tenía la cita tal día y tenía que almorzar con él. Es como, no sé, es como que tenés una cita con Tinelli y vas a almorzar con él. Claro, era, sí. Para trabajar en el D, no sé, una cosa así. Todo el mundo, mis amigas, están todos excitados. Ay, tenés una cita. Bueno, yo me fui al aeropuerto con el boleto. Llego y me dice, bueno, estoy ahí sentada, y dice, vuelo a San Pablo, puerta número tal. Y dice, guay, mi vuelo. Fui. Pasé por la puerta, le di el cosa, me lo portaron. Me lo portaron. Y había gente que iba, viste, en recta, era un aeropuerto doméstico de Río, se llama Santos Dumont. Seguro. Y yo vi un avión chiquito. Yo digo, no, pues yo tengo miedo a volar. Me digo, ay, no, ¿por qué me voy en este avión tan chiquito? ¿Por qué no es uno? Y veía a los otros grandes, enormes, quedando todos. Y seguí la cola. Me metí en el avión, digo, ay, qué chiquito. Me senté, abroché y todo. Estoy ahí nerviosa, porque era todo un... Yo tenía que dejar a la Argentina, volver, era toda una novedad. Todo muy fuerte, muchas emociones. Y la azafata que había, una que no podía ni parar, porque pegaba la cabeza, dijo, cuando el avión carretea, levanta vuelo, dice, este es el avión turístico a San Pablo. ¿Qué? Dije. ¿Cómo turístico? Claro. No, no, es el avión turístico. Digo, no, yo me quiero bajar. Pero estábamos pasando el Cristo Redentor y yo decía, me quiero bajar. Por favor, bájame. No podemos. Y el avión iba con turistas explicando, este es la yuachinga. Este es el Cristo Redentor. Y yo lloraba y gritaba. Y me dijeron, mirá, si usted no para de llorar, te vamos, no sé. Te tiramos abajo. Me van a tirar. Y nada, perdí el trabajo, pues llegué en otro aeropuerto, el chofer estaba esperando en otro. Silvio Santos no me esperó. Cuando llegaste se había ido. No, ¿cómo? No, obviamente, no. Tenía la hora para llegar. Y nunca fui a trabajar a San Pablo. Por ese paseo. Ahí está, quedaste en la Argentina. Me quedé en la Argentina, acá estoy. Y bueno, ¿qué vas a hacer? Es cierto que cuando viajaste a la muralla china, te llevaste una sorpresa tan grande que... Saben todo. Estuviste en apuros realmente. No sé cómo. ¿Apuros? No sé. Una emergencia. Una emergencia. Una emergencia. Tipo, Houston, tenemos un problema. No, yo fui a conocer y para mí fue muy emocionante. Entonces yo estaba muy emocionada. Me fui a Shanghái, de ahí me fui a Pekín a conocer. Y tenía un guía que me dijo, yo me llamo José. Yo digo, no. José no puede llamarte. Claro. Un chino llamado José, no. No da. No da. Dime cualquier nombre chino. Yo voy a hacer el intento para decir tu nombre. Bueno. Nada, ya me divertía. Pero yo pasé un día anterior sin comer casi nada porque, viste, la comida es media rara. No es rara, es diferente. Entonces no quería nada. Nada de agua no estaba tomando para subir la muralla tranquila. Comí arroz con vegetales, qué sé yo. Una cosa así, un arroz rarísimo. Y comí mucho arroz. Yo soy brasileña y comemos arroz. Claro, hijita, estoy segura. Estoy segura. No, llegamos, me puse la zapatilla, estaba tan emocionada, lloraba de ver, o sea, no, majestuoso. Y empecé a subir y a subir, porque ahí empezás a subir y a subir y a subir y a subir. Y nada, estaba lejísimo, veía todo muy lejos. Hasta, porque podés ir hasta un cierto límite en la muralla. Y llegó un momento que mi estómago hizo ¡pum! Yo llego, no pasa nada. Esto se aguanta. No hay nada. Estoy en China, en la muralla china, no me va a dar nada ahora. Claro, por favor. Seguí subiendo y... Ay. Te sentías mal. Viste cuando te duele el estómago, que vos sabés que no es dolor, que es... Entonces yo dije, voy a uno que estaba ahí, digo, le toalette. ¿Qué? Me dice. No hay toalette. No hay baño. No hay, no hay. No hay baño. Yo digo, había unas casillas así, yo digo, pero ¿y esto? No, no. Y miraba así, no podía, pues era... Es montaña. Claro. Montaña. Yo digo, bueno, no sé, salto, voy a algún lado, acá en el mato, no sé, qué sé yo, no importa. No, no podés saltar. Viste que los chinos son... Yo digo, ¿qué hago? Salí corriendo. Subí la muralla, no sé, en más de una hora y bajé en un minuto. Bajé en la muralla, pero gritando, salga, salga, salga. Él pensaba, esta robó algo y salió corriendo. Te iban a perseguir. Nada, y el guía me perseguía, el guía me perseguía. Y salí corriendo para encontrar un baño que había abajo, un baño, uno. No sé, los chinos por ahí no van mucho al baño, qué sé yo, no sé cómo. Un baño y entro en el baño, no había papel. Yo digo, no, no había papel. Ay, madre mía. Ay, pobre, qué momento. No, no, yo ahora me puedo reír, pero fue terrible. Desgarrador. Fue terrible, terrible. Me descompuse. Te arruinó la muralla. No es fino, viste que no es chic, no es glamuroso. Pero lo contás también con glamuroso. No es de la moda, pero me descompuse el estómago y bajé la muralla y nada, fue terrible. Yo lloraba, yo quiero subir la muralla de vuelo. Claro, claro. Ya está, ya estuve la muralla. Ya está. Una sola vez en la vida y te toco así, Ana. Bueno, Ana Má, gracias por este cierto éxito mañana en esta charla, 11 de la mañana, en el Espacio La Loca, 26 de marzo, 10, 22, esquina Avenida Brasil, todos los que estén interesados. No, muchas gracias, es un placer estar con ustedes, este programa es muy conocido, todos me hablaron. ¿A dónde vas? Ah, sonríe, ah, qué bueno, que es muy conocido, muchas gracias, muchas gracias, de verdad, es un placer. Y querés, te enseño a caminar, querés. Sí, ahora te voy a dar un regalo y lo presento caminando contigo, ¿te parece? ¿Cómo? Yo tengo un presente para vos, y después caminamos. Mirá, yo estoy enseño. Dale, dale. Te voy a regalar, Ana Má, el mejor espacio del programa y lo vamos a hacer caminando al final. ¿Por qué? Porque tenemos, por ejemplo, al hincha más célebre que ha tenido Peñarol en este último tiempo, que es Peñarol Interigencia, que fue el único de los 150 que podían entrar al parque y ver a que se metió de garrón para sacarse una foto con Forlán y despertó la algarabía de toda nuestra afición. También tenemos a un Juan Ramón Carrasco en materia de fútbol que sorprendió en el parque central usando lentes de sol y se pudo descubrir el por qué. Y después tenemos dos caballeros que son ya empleados en caja, ¿verdad? Uno, y me voy a ir parando, permiso para ir con Ana Má, que mientras te vas. Por un lado, te acompaño, te voy a hacer caballero. Por un lado, Rafa Villanueva, que nos presenta a Susana Danzas, y después Sebastián Beltrame, que es un galante de televisión, que hace fecharías también con su físico cultural y nos cuenta cómo llegó a ser un calendario hot. Vamos a hacer a la cámara. ¿Vos hiciste un calendario hot? No, no, Beltrame, yo no puedo... Eso después de ir a la academia. Hot ni un arroz puedo hacer. A ver, a ver, a ver, ¿cómo es el negocio? No hay un libro, ¿no? No hay un libro. ¿Qué es? Para la cabeza. Tenés que poner un libro a la cabeza, así. Pero no, te voy a enseñar, tenés que poner un pie... Una chocha adelante, sí. ...adelante del otro, así, ¿eh? Ah, como haciendo piecitos para... Claro, así, uno delante del otro. Levante la cabeza, Giro, por favor. Levantá la cabeza. Y pecho arriba, así. No, pero los brazos tranquilos. Lo estoy tocando, no sé, lo estoy tocando. Tocala, no pasa nada. Cabe un poco de onda, ¿verdad? Dale. No. Adiós. No. Adiós.